Querida comunidad, para esta noche buena quiero entregar un mensaje de amor, de esperanza, de fe. Que ojalá todos tengan la posibilidad de estar junto a su familia, que es lo más importante, ¿cierto? Sentirse unidos, sentirnos unidos a nuestra familia y darnos la posibilidad, ¿cierto? Como de repente de volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿cierto? Y ojalá que este otro año, ¿cierto? Tenga un montón de cosas buenas, alegrías y que las cosas malas que de repente no sucedan seamos capaces de enfrentarlas con harta fe, harta esperanza y mucha fortaleza. Y para las niñas, bueno, que estudien harto. Bueno, y además quiero dejar mi regalo para la comunidad, para las alumnas y todos mis colegas y, bueno, y los asistentes y a las mojitas y a todos.